Qué curiosa que es la vida. El día de hoy me estaba acordando que a inicios del 2018 me diagnosticaron depresión severa y estuve yendo a terapia por aproximadamente dos años y medio. Y el día de hoy me puse a pensar, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuáles fueron las acciones que yo tomé para no solamente vencer a la depresión? Porque aparte de estar con esa depresión también tenía obesidad. Entonces, ¿qué fue lo que hice para ganarle a toda esta situación? Y la verdad es que fueron muchísimas cosas, fue un camino extremadamente largo. Pero hubieron dos cosas que destacaron bastante y que les quería compartir el día de hoy. Tal vez les pueda servir. Lo primero, lo que te pasó el día de hoy, o incluso el último mes, o incluso los últimos dos o tres años, no te define como persona. Tú eres muchísimo más que lo que te pasó recientemente. Creo que muchas veces definimos y confundimos nuestra identidad por lo que nos pasó recientemente. Pero creo que es muy importante reconocer que las emociones son solamente información. El estar triste por un periodo de tiempo no te convierte en una persona triste. Te convierte en una persona que está experimentando tristeza por algo que le pasó. Pero esta emoción no es tu identidad. Pero lo importante detrás de todo esto es que no juzgues tus 10, 20, 30 años, 40 años que hayas vivido por lo que te pasó recientemente. En segundo lugar, lo que me ayudó bastante es dar un paso hacia atrás y ver toda la perspectiva. Muchas veces tenemos esta idea de que debemos seguir y avanzar y avanzar y avanzar. Pero de vez en cuando está bueno darse un descanso. Tal vez darte un tiempo con tu pareja. Tal vez apagar el celular. Son muchas cosas que nos pueden estar afectando el día a día. Quizás en ese momento lo mejor que puedas hacer sea detenerte y verte en un espejo y preguntarte qué es lo que debes sanar, qué es lo que te está afectando, qué es lo que te está haciendo daño. Y una vez que encuentres esto, en primer lugar, perdonarte. Muchas de las cosas que nos pasan son por malas decisiones. Es por escoger personas o situaciones que realmente no nos hacían nada bien. Entonces en ese caso no te juzgues tan duro. Y si es que el problema es externo, si es que fue por una pérdida, por algo que te hicieron, pues tampoco te juzgues tan duro. Y debes reconocer que va a tomar tiempo, de que vas a tener que sanar esa herida. Creo que podría añadir un tercer punto y es de que lo más importante que tienes es este momento. Este momento puedes hacer cambios a tu vida. Puedes ajustar las cosas. No hay cantidad de quejas, gritos o llantos que vayan a cambiar el pasado. Si es que quieres que tu futuro yo esté en un lugar de felicidad, vas a tener que empezar a actuar en este momento. Y vas a tener que regalarte este momento y aceptar todas las cosas que te han pasado. Y no solamente aceptar, sino agradecer e incluso amar todas las cosas que te pasaron. Porque de cierta manera todas estas cosas que te pasaron están diseñadas para ti. No hay mejor persona que tú para enfrentar todas estas cosas que te están pasando. Yo personalmente creo que la vida es como una película en la cual tú eres el director y el actor principal al mismo tiempo. ¿Cómo te gustaría que termine esta película? Y de cierta manera con esta metáfora, qué aburrida que sería una película sin tener un villano, sin tener problemas. Pero qué interesante sería que toda esta adversidad, que tu adversidad, la termines convirtiendo en una ventaja para contar una mejor historia.